Si a usted su novio no la presume, entonces usted está solteva mi amor Es que dese cuenta que usted no es un kilo de perico pa' que me la tengan oculta Busquese un hombre que la presuma como presumen los ondas pedorros Uno que no le tenga miedo a que todo el ganado la mire, la mire Sepan que ya tiene dueña, ya tiene agarradero No, pero no lo hacen porque les encanta tener el piso Les preguntan, ¿Tenés novia? Y ellos bien macizo No, no tengo Estamos teniendo problemas O la típica Ella me engaña con otro Semejante sabandija, no le da pena Porque si uno que le diga, vení agarrame, la vamos a postear esta picture, mi amor Uno que la presuma como lo mejor en su vida Que se sienta orgulloso de tener semejante bombón Ay, no, es que no te presuma porque si nadie se mete en nuestra relación Esa es una gran y vil casaca Dije paja más quemada esa que te presuma, mi amor, que te presuma Y si no te presume, no hay Dígale, no es que no quiero que afecte nuestra relación Hasta el matrimonio sabandija Como dice, andando y dando, pajarito volando Digo, paso cadera, paso cadera Dijo 15 min Dijo 15 min Tació 15 min Dij aquí Dijo 15 min Menentro Dijo 15 min Gracias.